ponemos el welcome screen de Vueltecana Rivas vale Miguel, estás en las nuevas oficinas de Amazon, ¿no? por lo que veo no, te agradezco el cumplido, estoy en mi casa si te parece un poco, es fantástico porque el dibujo ese no tenías en las oficinas algo parecido estamos ya con todos los participantes vamos a ir viendo tenemos 20 de momento, vamos a esperar a que se unan más y luego ya empezamos perfecto pues Miguel, tienes que algún día hacer un café en tus nuevas maravillosas oficinas para que todo el mundo vea las vistas que tienes que es una gozada tres invitados, Juan, tú y todos así que ya lo sabes, cuando quieras cuando quieras y cuando podamos también porque no es el mejor momento a lo mejor se ha mudado a la torre de Cepsa y tiene unas vistas excepcionales la verdad la castellana proyectada es una gozada bueno, vamos a ver un poco más de tiempo bueno, vamos a ver un poco más de tiempo y es una gozada Gracias. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos los que se están uniendo. Damos un minuto más y si queréis empezamos. Fenomenal. Ana Claver, la cifra que tengo yo de fondos invertidos en 2020 en ESG es 17 trillón. ¿Te suena? No se te oye. Ana, no se te oye. Ana Claver dices, ¿verdad? Sí. No se te oye Ana Claver. Si quieres desconectate y vuélvete a conectar, Ana. Es un recurso de tecnología que usamos mucho. Reboot. No se te oye Ana. Bueno, tenemos un pequeño percance, lo vamos a resolver y empezamos. Para todos los que ya estén conectados. Gracias. 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 Ana, lo más rápido va a ser que te vuelvas a conectar. No te oímos. Sí, sal y entra. No, no se te oye. Veo que has dicho, pero por favor, pero no se te oye. Gracias. Bueno, yo creo que un minuto más empezamos, ¿no? ¿Os parece? Sí, empecemos. Lo único que nos falla es Ana Claver, que estás ahí colgada y no estás muteada. Yo creo que es mejor que salgas de Zoom y vuelvas a entrar. Y empezamos, ¿no? Sí. Venga. General, pues yo creo que si quieres, Carlos, empezar. Venga. Muy bien, pues Juan, muchísimas gracias. Lo primero de todo, dar las gracias a Inmune y sobre todo a Marieta del Rivero, que me llamó para participar en este webinar. Me gustaría hacer una pequeña introducción sobre Giorgesson, con muchos de los asistentes nos conocen, pues probablemente a lo mejor los miembros o los alumnos del programa Vortec a lo mejor no nos conocen mucho y sí me gustaría hacer una pequeña introducción de quiénes somos. Giorgesson es lo que se conoce internacionalmente como un proxy solicitor, que la traducción al castellano sería solicitud de voto. Somos una compañía de consultoría que ayuda a compañías cotizadas a comunicarse con sus accionistas, a maximizar el nivel de asistencia a sus juntas de accionistas y a mitigar los riesgos relacionados con el gobierno corporativo en el contexto de una junta. Tenemos otra pata muy fuerte de asesoramiento en materia de gobierno corporativo y ESG, que está muy relacionada con toda la parte de juntas, porque tenemos un profundo conocimiento de las políticas de voto de los inversores institucionales que están presentes en las compañías cotizadas españolas. Y eso nos da una visión global que nos permite ofrecer a nuestros clientes un abanico de servicios en esta materia. Tenemos 14 oficinas en todo el mundo, estamos en las principales plazas financieras y somos parte del grupo Computer Share, que es el mayor registro de manejo de registros de accionistas a nivel mundial. Es una compañía cotizada en la bolsa de Melbourne. Y sin más, le doy la palabra a Juan Riva para que haga la pequeña introducción y luego damos la palabra a Marieta para empezar la mesa de orden. General Carlos, muchas gracias. Gracias a ellos por organizar con nosotros este evento en IMIUN, que para los que nos conozcáis, nosotros organizamos más o menos todas las semanas eventos con diferentes interés. Somos un instituto que estamos centrados únicamente en el conocimiento de la tecnología y ese conocimiento va desde los consejos de administración y la charla de hoy tiene ese objetivo hasta niños. Y ahora os vamos a contar brevemente cómo trabajamos con compañías. Como os decía, os dedicamos al EdTech, Education Technology, empezando en consejos de administración, pasando a Business Leaders a través de diferentes programas, con los equipos, haciendo formación de skilling y app skilling, con proyectos a medida o en nuestro campus. Luego tenemos para la parte de desarrollo, formación más especializada, de skill coding, etc. Y lo que llamamos Tech Savvy Culture, que es aquel conocimiento para que las organizaciones más across, los equipos más amplios entiendan los conceptos, la importancia de la tecnología. El campus lo tenemos en Castellana 89, en Azca, con lo cual estamos a vuestra exposición cuando queréis venir a conocernos. Y nuestras referencias académicas con las que trabajamos es el MIT para la parte de tecnología, de computer science. Luego tenemos, en todos estos programas tienen un 20% de la formación es de humanidades, es human sciences, que trabajamos con Georgetown. Y tenemos un grado también que lo tenemos oficializado con la Universidad Villanueva. Y estos son diferentes partes en las que trabajamos, en otras compañías. Tenemos un modelo un tanto diferente por el cual trabajamos con compañías, con el Banco de Santander, por ejemplo, que nos dan retos que no tengan resultados la compañía, que lógicamente no son la primera para ellos, y nuestros alumnos resuelven. Y así, esa metodología lo que permite es tener unos contenidos y unas ganas de aprender, pues digamos que más motivadoras que algo estanco que ya no tiene interés. Los jueces normalmente de lo que resuelven los alumnos son las propias compañías. Y si funciona, pues se lo quedan para ellos, porque es un trabajo que hacemos gratuito con las compañías. Y a partir de aquí, os voy a pasar la palabra a nuestra ilustre Marieta, que es la directora del curso de Vortex, que tenemos para consejos de administración. Y antes, os voy a pedir que, por favor, rellenéis una pequeña encuesta que queremos saber para entender qué es lo que más nos interesa a vosotros, a vuestra audiencia, para ver cómo podemos ayudaros. Como sabéis, la materia de hoy es ESG, que es Environmental Social Governance, que es algo que cada vez tiene más peso en el mundo. Y hoy queremos entender cómo la tecnología está ayudando a hacer de una manera más eficiente el ESG. Con lo cual, a partir de aquí, Marieta, la palabra es tuya. Juan, perdona, se me oye, soy Ana. Perfectamente, Ana. Vale, gracias, perdonaré. Nada. Bueno, pues lo primero, agradecer a todos los que os habéis podido conectar hoy a este webinar de Mew. También agradecer a Georgeson, que nos ha ayudado a organizarlo, y a que el tema de hoy, tecnología, innovación, ESG, Environmental Sustainability Governance, bueno, pues cómo se conectan y cómo se retroalimentan en este mundo lleno de retos que vivimos. Y también agradecer, bueno, pues por un lado, a Georgeson Carlos Sález, que es nuestro director general de Georgeson en España. También a Ana Claver, que es la persona managing director de Robeco, un fondo ya con muchos, muchos años y expertise en todo el tema de sostenibilidad. Ella lleva España y Chile. Y también a Miguel Álava, que es el director general de Amazon Web Services para EMEA. Bueno, en este webinar, una de las cosas que nos gustaría y le queremos preguntar a Carlos, ¿no?, como Georgeson y como un gran experto, ¿no?, en todos estos temas de ESG, y si este término está de moda o ha llegado para quedarse, Carlos. ¿Estás en mute, Carlos? Ahora, ya estoy, perdonad. Vamos a ver, para nosotros este término no es una moda. Sí que me gustaría retrotraernos a varios siglos atrás, ¿vale?, porque este término no es novedoso. Ya en el siglo XVIII, los cuaqueros y los metodistas, que como sabéis son congregaciones religiosas del Reino Unido, ya tenían una serie de guidelines para sus feligreses, donde les recomendaban cómo invertir su dinero en compañías, dónde invertir y dónde no invertir. Con lo cual, este sería el germen de lo que hoy entendemos como una política ESG, una política de inversión responsable. Pero digamos que son los Estados Unidos, que es donde nace este, digamos, este movimiento en los años 50, donde allí las congregaciones religiosas también aplicaban filtros de exclusión negativa en aquellas compañías donde, bueno, pues tuvieran intereses en pornografía, alcohol y juego. Con la guerra de Vietnam y el fenómeno del apartheid, hubo determinados grupos activistas que impulsaron esta idea, ¿vale?, de cómo presionar a las compañías para que no invirtieran en determinados sectores. Y es en el año 1968 cuando en Estados Unidos nace el primer fondo de inversión responsable, que es el Pax World Fund, ¿vale? Se crea en los Estados Unidos y excluía de su cartera empresas vinculadas con la producción de armamento y aprovisionamiento militar, ¿vale? En los años 80, ¿qué es lo que pasa? Pues con los desastres medioambientales de algunas compañías como Exxon o Bopal, empieza a haber una cierta concienciación sobre la amenaza del cambio climático, ¿vale? Pero es en el año 2008 con la caída de Lehman Brothers cuando desde nuestro punto de vista hay un punto de inflexión en todos estos temas porque, bueno, al final esta crisis de Lehman Brothers y del sector financiero en los Estados Unidos, pues hubo mucha gente que acusó a los inversores de no ejercer sus deberes fiduciarios de una manera, digamos, lo suficientemente responsable, ¿no? Con lo cual estos inversores empiezan a armarse de unas políticas ESG, de inversión responsable, donde empiezan a fijar una serie de criterios que analizan a la hora de invertir en compañías, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues que hay un cambio generacional, digamos que las nuevas generaciones empiezan a tener otro tipo de valores y eso lo que hace es que se refuerza la idea de la implicación de las empresas en la sociedad. Digamos que la iniciativa, una de las iniciativas más importantes en este terreno, nace en el año 2006 cuando las Naciones Unidas lanzan los principios de inversión responsable. Para que os hagáis una idea, en el año 2006 solo había 100 compañías, 100 inversores que se habían adherido a esta iniciativa. En el año 2020 ya superamos los 3.000 inversores institucionales e instituciones que están adheridas a esta iniciativa. Con lo cual te da una idea de la importancia que tiene esta iniciativa a nivel global. Lo que denominamos ESG ha pasado de ser una estrategia de nicho a formar parte del mainstream de los mercados de capitales. Hay numerosos estudios que hablan, luego Robeco podrá dar más datos al respecto, sobre el porcentaje de la inversión que está con criterios ESG a nivel mundial. Hay muchas, muchas cifras, muchos estudios, no voy a dar detalles de ellos. Pero básicamente la filosofía que hay detrás del ESG es cómo los criterios de gobernanza, medio ambientales y de cambio climático pueden generar un mayor retorno económico en las inversiones. Con lo cual yo creo que vamos a asistir, ya estamos asistiendo, pero vamos a asistir en los próximos años cómo este fenómeno del ESG va a crecer exponencialmente. Ana, para Robeco, que es todo, bueno, tiene desde luego todo un expertismo de más de 20 años como gestora internacional de fondos en inversión sostenible, ¿cómo habéis visto la evolución durante todos estos años de esas decisiones de ESG, de los inversores en términos de criterio, de calidad de la información? ¿Cómo has ido viendo esa evolución? Bueno, Marieta, lo primero, muchísimas gracias. Es un auténtico placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y bueno, pues como bien comentabas, Robeco, pues efectivamente es que lleva ya 20 años predicando las bondades de la sostenibilidad, ¿no? Y además, bueno, pues haciéndolo desde el conocimiento y la experiencia, que creemos que es algo totalmente fundamental a la hora de abordar este tema, ¿no? De hecho, pues por eso Robeco a día de hoy se considera, pues la gestora de activos global, pues líder en inversión responsable por ser action, ¿no? Y además es que esto se explica claramente, pues por la visión quizás que tenemos a la hora de invertir el dinero en nuestros clientes, ¿no? Que es fundamentalmente proteger los activos económicos, pero también los activos ambientales y sociales, ¿no? Que al final permitan una economía saludable que vaya generando retornos atractivos en el futuro y enfocándonos, pues al final, en nuestro trabajo, que es crear riqueza, pero también crear bienestar, ¿no? Y eso es algo clave y creemos que cada vez más importante a día de hoy, ¿no? Y todo esto al final siempre lo hemos hecho porque además, como comentaba Carlos, pues esto genera rentabilidad o por lo menos nosotros lo hemos visto siempre que tener en cuenta estos criterios se traducen en un mayor valor en la cartera de nuestros clientes, ¿no? Ahora parece que ya se ha disipado un poco el mito de que la sostenibilidad no es rentable, ¿no? Porque, bueno, ya se empiezan a conocer más estudios, más datos, ¿no? Según Morningstar, que es la base de datos de fondos de inversión más amplia que hay a nivel mundial, consideran que el 63% de los fondos sostenibles batieron en rentabilidad a los de su categoría que no son sostenibles en el año ya 2018, ¿no? Y por no hablar del año pasado, el 2020, ¿no? Que con todo el tema de la pandemia y las caídas y las correcciones fuertes de los mercados en el mes de marzo, pues efectivamente las estrategias sostenibles, fondos de inversión, índices, se comportaron significativamente mejor que aquellas, bueno, pues que no incorporaban los criterios sostenibles, ¿no? Al final yo creo que esa es una de las grandes evoluciones, ¿no? Enlazando con tu pregunta, Marieta, de cuál ha sido la evolución, pues yo creo que la evolución en la inversión sostenible ha pasado de perseguir meros criterios éticos, digamos, a pasar a, bueno, pues a buscar esa rentabilidad e incluso tratando de obtener ese impacto, ¿no? ¿Y esto a qué es debido? Pues en primer lugar lo que hemos visto claramente y por qué se ha impulsado todo esto y la evolución es a esa progresiva concienciación social, ¿no? Que ha hecho que lo que fuera un nicho de negocio, que es la inversión sostenible, ha pasado a convertirse en una corriente de mercado. Y eso, bueno, pues se ve cada vez en una regulación mucho más exigente, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que las principales compañías, pues se iban a tener que presentar y que sus consejeros firmar, además de un estado financiero, un estado no financiero, ¿no? A día de hoy. O quién se podría plantear, como ya se está haciendo, el poder integrar las externalidades ambientales, dentro de la propia contabilidad de la compañía. Pues son cosas que hace unos años eran totalmente impensables. Y a día de hoy esto está totalmente encima de la mesa. Y luego, pues obviamente, y esto lo comentaba Carlos, el cómo ha ido evolucionando esa metodología o ese approach hacia la inversión sostenible. Bueno, pues lo comentaba perfectamente, ¿no? En el siglo XVIII con los cuaqueros. Yo creo que esa metodología ha ido evolucionando. En un principio, abordar la sostenibilidad en las carteras era principalmente excluir, es decir, excluye a aquellas compañías que tienen un negocio controvertido, llamasle armas, tabaco, alcohol, las excluyo y las quito de mi universo de inversión. Pero eso, para Robeco, para nosotros, a todas luces, esto es insuficiente, ¿no? Hay que ir un pasito más allá. Y ahí es en lo que estamos, ¿no? En realmente integrar esa información que no es financiera, que es información sostenible, pero sí que es material desde el punto de vista financiero de una compañía. Es decir, que tiene un impacto material en los resultados financieros de esa compañía, ¿no? Entonces, esa integración, pues al final te hace tomar decisiones de inversión mucho más fundamentadas y puedes identificar en gran medida esos riesgos a los que se puede estar enfrentando la compañía. Y luego vamos un poquito más allá, que además de la exclusión y de la integración, digamos, bueno, pues a día de hoy lo que estamos viendo mucho y donde Robeco también se está enfocando es a esa inversión de impacto, ¿no? Que es como la evolución de esa inversión sostenible en donde los inversores, además de querer una rentabilidad financiera, sí que con su dinero quieren obtener una rentabilidad social, una rentabilidad medioambiental, que sea medible y que por lo tanto podamos reportar, ¿no? Así que, bueno, pues hemos visto una evolución principalmente en el deber fiduciario que tenemos, ¿no? Que no es simplemente observar o conseguir esa rentabilidad con un determinado riesgo, sino tratar además de obtener ese impacto social, ese impacto medioambiental que nos está pidiendo la sociedad y el planeta. Y por último, la información comentabas, Marieta, pues yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Al final dicen que la información es poder y en sostenibilidad, desde luego, a día de hoy cobra todo el significado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la información sostenible y la financiera es que la sostenible no es homogénea. Las metodologías que hay detrás, los cálculos, bueno, son totalmente diversos. Entonces, la propia comparativa de esa información es todo un reto a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí tenderá a homogenizarse la información financiera sostenible acabará pasando como la información financiera, será un commodity, la información será homogénea y realmente lo importante es la interpretación de esa información. Bueno, eso es algo que irá pasando y desde Robeco vemos que tenderemos a eso, pero a día de hoy es muy importante partir de una base de datos sostenible, que sea de calidad, que sea buena, porque a día de hoy esa homogeneidad no existe. Con lo cual, es tan importante partir de una buena base de datos sostenible como la interpretación de esa base de datos. En Robeco utilizamos el CSA, que yo creo que muchos de nuestra audiencia lo conocerán, porque es el Corporate Sostenibility Assessment, que es un cuestionario que pasamos anualmente a las compañías y basado en ese cuestionario se formaban o se creaban los índices del Dow Jones Sustainable Index, que son los índices que se creaban en los años 90 de mayor relevancia a nivel corporativo. Bueno, pues esos índices los hace Robeco Sam y eso es lo que nos ha hecho tener una base de datos sostenible pues la más longeva y amplia, digamos, a día de hoy. Hay multitud de bases sostenibles y bueno, yo creo que el gran reto que hay por delante es que se vaya homogenizando esa información. O sea, que todavía hay mucha evolución que recorrer. Vamos a necesitar un tratamiento del dato, ¿no? Y una contabilidad para el ESG. Exacto, yo creo que es ahí hacia donde vamos a atender. Miguel, tú que eres un hombre nacido en la tecnología, ¿no? Después de muchos años en Cisco, ahora en Amazon Web Services. Entonces, hablábamos el otro día, ¿no?, de cómo el ESG, desde tu punto de vista, es un vector para dinamizar la competitividad de las empresas, ¿no? Y bueno, pues hablábamos también de que para ti supone, para mí también, un cambio cultural empezando desde el consejo, ¿no? ¿Cuál es tu receta en este sentido? ESG, cambio cultural, tecnología. Marieta, muy buenos días y gracias por la invitación. A Inmuna, Juan, a ti. Es un placer estar aquí hoy. Mira, efectivamente, yo en mi puesto de Amazon Web Services, en la adopción de nuevas tecnologías para innovar, uno de los obstáculos con los que nos encontramos es efectivamente el cambio cultural que supone esto, ¿no? Yo creo que hay una analogía con ESG, ¿no? A pesar de lo que ha mencionado Carlos, de que lleva aquí años, incluso siglos, sí que el foco que se le está dando ahora es un cambio, ¿no? Es un cambio importante y que supone un foco y un cambio de aproximación importante también para las compañías, ¿no? Yo creo que si preguntamos a cualquier vertical, cualquier industria, las dos fuerzas de mercados que le vas a impactar de manera común y de manera más diferencial son la digitalización, la tecnología avanzada y, segundo, el ESG, ¿no? Y están aquí, y están aquí para quedarse. Desde mi punto de vista, trabajando en una compañía que decimos ser obsesivo por el cliente, está aquí, aparte de por todo lo que ha dicho Ana y Carlos de manera tan elocuente, porque nuestros clientes lo quieren. Quiero decir, nuestros clientes, no solamente los millennials, consumen tecnología, quieren la conveniencia, quieren la inmediatez, la fiabilidad que les da la tecnología, ¿no? Y de esa manera también quieren transaccionar, quieren ser asociados a empresas, pues que sean líderes desde un punto de vista de ESG, desde un punto de vista de responsabilidad social, ¿no? Y yo creo también que lo que estamos viviendo ahora nos está empujando a todos, a las compañías también, a tomar una posición en todo esto, ¿no? Es decir, desde la pandemia, producción de vacuna, el movimiento Black Lives Matter, todo esto hace que las compañías y, por tanto, los consejos, leyendo tu pregunta, Marieta, se sientan obligados a tomar una posición y a cambiar de una manera rápida, que al final es la analogía con la tecnología, ¿no? Yo creo que hay un par de cosas, respondiendo de manera muy concreta tu pregunta. La primera es verlo como una oportunidad de cambio, lo que has dicho tú exactamente, ¿no? No como una amenaza, no como algo que se nos impone, sino como una oportunidad, una oportunidad para modernizar la compañía, para cambiar incluso el acceso a cadenas de valor que antes no estaban accesibles, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Me preguntabas por una receta, si la supiese, probablemente estaríamos hablando de nuestro entorno, ¿no? Pero yo creo que sí que hay pasos claros que llevan al consejo, y por tanto a la compañía, a tener más probabilidades de éxito, ¿no? Yo creo que lo primero es, es tanto la digitalización, la adopción de tecnología avanzada para innovar, como el ESG, es una iniciativa de la compañía, es decir, verlo como algo que pertenece a un departamento, como algo que pertenece solamente a parte de la compañía, es un error. Hay que delinear responsabilidades, pero hay que embarcar toda la compañía en este cambio, ¿no? Fundamental tener una cultura de aprendizaje, y aquí INDIUM puede ayudar mucho, es decir, para mejorar algo, hay que saber algo nuevo, y este tipo de aprendizaje va a todos los niveles, a niveles de departamento, de equipo, a niveles individuales de planes de desarrollo, donde hay que concienciar y hay que aprender lo que significa eso a todos los niveles, ¿no? A nivel de compañía, departamento y de individuo también. El otro tema que es importante es la movilización, ¿no? Y para movilizar a una sociedad, a una compañía, pues hace falta ser ambiciosos con objetivos que sean realmente, que movilicen a la gente, que haya un sentido de pertenencia y de orgullo en alcanzar esos objetivos, y que con esa corriente se movilice, como he dicho antes, toda la compañía, ¿no? Por ejemplo, la adopción de cloud, para ponerte un ejemplo, nosotros utilizamos una iniciativa para empezar esa movilización y empezar a poner objetivos ambiciosos que se llama cloud first, es decir, si hay una nueva aplicación tecnológica, ponerla en el cloud, a no ser que haya una razón para no ponerla, ¿no? Este tipo de objetivos ambiciosos son importantes para que se embarque todo el mundo, ¿no? Y por último, como cualquier gestión del cambio, ¿no? Tener resultados muy tangibles, muy medibles, muy claros, comunicarlos, y yo creo que ha sido Ana la que ha hablado del tangible-intangible, ¿no? El intangible-tangible. El impacto que tiene todo esto, tanto en posicionar una marca como líder en ESG, como líder en la revolución tecnológica o en la revolución digital, crea un sentido de pertenencia, crea un orgullo que permite también mejorar mucho la retención y la adquisición de talento que va a ser tan importante esos días, ¿no? Yo lo dejaría así, y luego, si quieres, Marieta, seguimos profundizando. Y luego ya nos das el curso de cloud. Luego doy el curso de cloud, efectivamente. Me he quedado con el hecho de que el 3% de la audiencia no sabía el impacto de la tecnología. Estoy seguro que Juan y yo estamos encantados de hablar con ellos y explicárselos, si eso es posible. Muy bien, gracias, Miguel. Carlos, tú crees que estás muy cerca de esos proxy advisors de esos inversores institucionales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Mirando a esas grandes compañías, ¿qué tienen para este 2021 en la agenda, desde el punto de vista del ESG, la innovación, el capital humano, los temas medioambientales? ¿Qué nos puedes apuntar en este sentido? Bueno, pues vamos a ver. Yo diferenciaría, por un lado, los temas sociales y ambientales, como un grupo, y luego los temas de gobierno corporativo. En cuanto a los temas ambientales y sociales, en la parte ambiental, indudablemente, los temas relativos al cambio climático y al alineamiento del Acuerdo de París, digamos que es el tema estrella dentro de los temas medioambientales. Hemos visto en los últimos años como los inversores, los grandes inversores institucionales han puesto el foco de manera destacada en este asunto. Y vamos a ver cómo en los próximos años se va a ir increchando. Cuando hablamos de cambio climático, ya no estamos hablando de un tema que afecta solo a compañías del sector utilities, del sector de energía, sino que ya este es un tema que afecta a todos los sectores. Evidentemente, hay sectores donde tiene más impacto y los inversores lo que hacen es ponderar la importancia que puede tener este asunto cuando analizan las compañías. Pero bueno, luego, por otro lado, todos los temas relativos a energías renovables, nuevas energías, estamos viendo un boom de compañías que salen a bolsa dentro de este sector. hay una apuesta por parte de los gobiernos por fomentar este tipo de energías, por lo cual este es otro de los grandes temas en el ámbito medioambiental. Los temas de movilidad sostenible y ligado a la reducción de emisiones es otro de los grandes temas de preocupación por parte de los inversores que hemos visto en los últimos años. Y luego, por otro lado, en la parte social, digamos que el tema estrella son todos los temas relativos a derechos humanos, cadena de suministro, derechos laborales. Los temas de salud y seguridad laboral con esta pandemia, bueno, pues se ha puesto oficialmente el foco en la salud de los empleados, cómo ha impactado esta pandemia en la salud de los empleados y qué estrategias tienen las compañías para preservar la salud de su gente. Los temas de seguridad laboral en determinados sectores, como puede ser la construcción o la minería o el petróleo, tradicionalmente han sido uno de los temas que más preocupación han suscitado por parte de los inversores. Luego hay una serie de temas que son más emergentes y que vienen a colación con el tema de este seminario, que son, por ejemplo, todos los temas de ciberseguridad, que como sabéis, bueno, pues todos los escándalos que ha habido en los últimos años respecto a fuga de información de determinadas compañías, bueno, pues ha hecho que los inversores pongan el foco en este asunto. Los temas de transparencia fiscal son otro de los temas donde estamos viendo que los inversores, bueno, pues han puesto el foco en los últimos años también por diversos escándalos que ha habido de compañías que tributaban en determinados países y, bueno, que ha hecho que este tema esté en el disparadero. Y luego tenemos los temas de gobierno corporativo donde, bueno, pues hay una serie de asuntos que son los clásicos, que tienen que ver con la estructura y composición del Consejo de Administración, el porcentaje de independencia del Consejo y sus comisiones, el porcentaje de mujeres en el Consejo. Bueno, pues como sabéis, la semana pasada se anunció que ya las compañías del IBEX 35 habían sobrepasado el umbral del 30% de mujeres en el Consejo de Administración. Esto es una muy buena noticia, pero tenemos que llegar al 40%, con lo cual, bueno, pues todavía hay un largo camino por recorrer. Los planes de sucesión del primer ejecutivo a la compañía del Sherman y de la primera línea ejecutiva es otro de los temas donde los inversores institucionales están poniendo el foco, la independencia de los auditores, todos los temas relativos a ampliaciones de capital por el efecto diluidivo que podrían tener en los inversores que están presentes en las estructuras accionarias de las compañías cotizadas y luego el tema estrella es el tema de las remuneraciones del Consejo y en especial de los consejeros ejecutivos. La pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es que hemos visto que en la temporada de juntas del año 2020 ha habido muchas compañías que han hecho determinados ajustes de las retribuciones a nivel del Consejo, del primer ejecutivo, de la primera línea ejecutiva y lo que vamos a ver en esta temporada de juntas del 2021 es un escrutinio digamos feroz por parte de los inversores en ver cuál es la coherencia que tienen estas reducciones de la retribución del Consejo y de la primera línea directiva con la estrategia de la compañía. me hablabas antes de si había alguna diferencia entre lo que miran los inversores americanos o en Estados Unidos y en Europa. Nosotros no vemos diferencia. Lo que sí que vemos es que en Estados Unidos es bastante común que los inversores institucionales incluyan en el orden del día temas sociales y ambientales para que se someta a aprobación en la Junta. Este es un tema que en España a día de hoy no es muy común. Solo hemos tenido un caso este año que es el caso de Aena que ha tenido un inversor TCI que se ha obligado a someter a la aprobación de la Junta su plan medioambiental pero esto todavía no es muy común en los mercados europeos. Estamos convencidos de que esto es una tendencia que va a llegar en los próximos años y vamos a empezar a ver en los órdenes del día de las Juntas de Accionistas Europeas pues temas ya no son los temas tradicionales de Gobernas pero también los temas de cambio climático o temas de ámbito social que he comentado anteriormente. Gracias Carlos Ana hablando un poco de 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 la tecnología ¿no? Comentabas que este COVID ¿no? Que todos le llamamos el círse negro el Black Swan había una una oportunidad de que se convirtiera en un Green Swan ¿no? Y hablando del COVID ¿crees que que la tecnología ha jugado un papel relevante mirando también a vuestros inversores en todo este tema del ISI? Bueno yo creo que sin lugar a duda perdonad me escucháis bien ¿verdad? Es que sí ¿se escucha bien Marieta? Sí te escuchamos Bueno sobre el tema del COVID pues efectivamente lo que mencionabas Marieta de bueno pues se nombra como un cisne negro no por la no por la pandemia porque decían que bueno pues que podía ser más predecible pero sí sí que por el grado de sorpresa ¿no? y el alcance y el gravísimo impacto tanto sanitario como económico político que está teniendo ¿no? Con lo cual pues efectivamente es un cisne negro que lo planteamos también como una oportunidad ¿no? porque sí que de la mano de la tecnología que la tecnología y ese crecimiento exponencial que se pone la propia tecnología pues creemos que efectivamente bueno pues muchas de las tendencias y muchos de los desafíos ¿no? que estábamos viendo antes de la pandemia pues se pueden estar impulsando de la mano de la tecnología para transformar muchas de las bueno pues muchos de estos desafíos hacia un cisne pues mucho más verde ¿no? Entonces ¿cuáles son estas tendencias quizás más tipo SG? que vemos que después de la pandemia bueno pues se están impulsando ¿no? y que efectivamente muchas de ellas bueno pues la tecnología es totalmente clave ¿no? Una de ellas bueno pues es la regulación yo creo que ya lo estamos viendo ¿no? como la fuerte recesión del año 2020 pues ha motivado que haya un incremento de gasto fiscal para poder mitigar el daño que está causando ¿no? Entonces al final pues sí que la presencia de los gobiernos de los reguladores en asuntos sociales y económicos pues yo creo que cada vez va a estar mucho más presente ¿no? desde también desde el punto de vista económico yo creo que el gran ejemplo es el plan de recuperación de Europa ¿no? los 750.000 millones de euros de la Unión Europea bueno pues para para ir recuperando recuperándonos económicamente pero dentro de lo que es ese Green Deal que ha desarrollado la Unión Europea que la quiere bueno que lo que pretende es convertirse en el continente climáticamente neutro para el año 2050 ¿no? y para ello pues la Unión Europea está promoviendo pues desde proyectos de descarbonización energías renovables financiación de vehículos eléctricos todo su modelo de negocio de economía circular bueno pues ese es un cambio y una tendencia que claramente bueno pues se viene muy impulsada después de lo que es el desastre del COVID ¿no? La segunda tendencia nosotros que vemos también es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y el transporte limpio que lo comentaba perfectamente Carlos ¿no? pues según los analistas el peso de la emisión de los gases de efecto invernadero que está provocado por el transporte pues es aproximadamente pues dos tercios ¿no? es decir que son el transporte provoca dos tercios de la emisión de los gases de efecto invernadero con lo cual hay todas las políticas que tengan que ver con eficientar lo que son las redes ferroviarias coche eléctrico bueno pues subvencionar todo lo que tiene que ver bueno pues con medios de transporte mucho más eficientes bueno pues eso son otra serie de proyectos bueno pues que vienen pegando más fuertes y además a eso le añadimos que mucho yo creo que después de esta pandemia muchas reuniones y mucho avión que antes bueno pues cogíamos para hacernos ese viaje y tener esa reunión pues va a ser además reemplazada por videoconferencia pues yo creo que esta tendencia todavía se va a ampliar más la tercera también que vemos y que tiene mucho que ver con la tecnología es la reubicación de la producción yo creo que la falta de suministro durante la pandemia bueno pues ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en las cadenas de suministro con lo cual ahora lo que están haciendo muchas empresas muchas fábricas bueno pues es efectivamente tratar de reubicar lo que es la fábrica cerca del punto de venta y al final bueno pues eso va a exigir lo que es la automatización de procesos donde la robótica la tecnología una vez más va a tener un papel fundamental y eso además pues va a permitir desde hacer frente a una demanda de forma mucho más flexible y adaptarse a estos cambios pues también de forma más rápida y la última tendencia que vemos y que también bueno pues que que creemos que también va a ser se va a ver muy impulsadas todo lo que tiene que ver con la descentralización del trabajo y la salud todo lo que tiene que ver con el trabajo desde casa también eso bueno pues lleva también lo que en Europa llaman la política de la granja al plato todo lo que tiene que ver con el sistema de alimentación una alimentación que sea mucho más respetuoso con el medio ambiente mucho más saludable todo lo que tiene que ver con la salud desde tecnología para poder detectar bueno pues enfermedades o dar diagnósticos de forma muchísimo más anticipada bueno pues al final sí que vemos desde Robeco bueno pues que que después de esta pandemia empieza a haber una serie de tendencias que de la mano de la tecnología bueno pues van a verse impulsadas y todas ellas bueno pues hacen referencia a un mundo más sostenible a un mundo quizás más verde y una pregunta en el consejo en donde la palabra riesgos y mapa de riesgos es uno de nuestros grandes protagonistas ¿no? de forma habitual desde Robeco ¿qué nos podrías decir de esos riesgos que están tomando más protagonismo? bueno pues yo siento que creo que lo hemos mencionado lo ha mencionado también Carlos aquí antes bueno pues es el riesgo verde del cambio climático ¿no? se habla mucho de los riesgos del World Economic Forum ¿no? que se va publicando todos los años y es que cada vez se tiñen más de verde es decir que todo lo que tiene que ver con las crisis climáticas pues van cobrando muchísima relevancia los desastres naturales la pérdida de la biodiversidad y sí que es verdad que ahora tenemos la pandemia como hablábamos antes ¿no? en el que bueno pues tenemos unos riesgos inmediatos sanitarios económicos pero no nos engañemos el riesgo climático el llamado cambio climático es uno de los principales desafíos a nivel global a los que nos enfrentamos ¿no? de hecho en Robeco por ejemplo acabamos ahora mismo bueno pues de firmar de comprometernos a lograr pues cero emisiones netas en todas nuestras carteras en todos nuestros activos bajo gestión para el año 2050 y de hecho también acabamos de excluir de todas nuestras carteras pues aquellas empresas que sean usuarias o productoras de combustibles fósiles de una manera pues para comprometernos con la sociedad y ligado a la tecnología porque al final este cambio climático que es un riesgo exponencial o así es como nosotros lo vemos también lo planteamos desde un punto de vista de oportunidad y eso lo mencionaba Miguel antes ¿no? es decir de la mano de la tecnología que también resulta exponencial sí que creemos que es una herramienta fundamental para lograr hacer frente a estos desafíos y un poco ese cisne verde del que hablábamos del que hablábamos antes ¿no? por ponerte varios ejemplos el sector energético ¿no? que es el responsable de más de dos tercios de las emisiones globales de gases de efecto invernadero pues al final ahí de la mano de la tecnología pues lo que necesitamos es efectivamente ir electrificando bueno pues todo el sector ¿no? y entonces al final una vez más todo el crecimiento económico pues va ligado al uso de la energía entonces necesitamos reinventar ese modelo de negocio para que ese crecimiento económico se haga de una manera mucho más sostenible y eso sin lugar a duda pues esa transición energética va de la mano de la propia tecnología o por no hablar de la descarbonización ¿no? que por supuesto está ganando muchísima atracción pues una vez más esa tecnología aplicada a nuevos materiales para tener materiales avanzados materiales transformativos bueno pues resulta totalmente totalmente clave entonces yo diría que bueno pues que ese cambio climático es uno de los grandes retos el principal desafío al que se encuentra bueno pues yo creo que el mundo y las empresas y los consejos de administración igual porque bueno pues porque yo creo que va a estar en la agenda de todas las corporaciones ¿no? va a más y eso va a hacer que se transformen que haya una transformación total de todos los modelos de negocio ya lo estamos viendo y no solo del sector de transporte o del sector energético yo creo que de una manera transversal a todos los sectores económicos muy bien muchas gracias ya veo que tienes objetivos si es ir es el primer paso ¿no? liderar un ejemplo efectivamente lo comentaba antes Carlos oye los inversores institucionales pues es que también estamos nos estamos transformando acabamos lo que decía de comprometernos a que en el año 2050 todos los activos bajo gestión de Robeco bueno pues van a estar descarbonizados es decir emisión cero eso supone desde luego muchísimo cambio eso es una gestora de fondos pero es que eso es aplicable totalmente a los compromisos a las políticas que van a llevar a cabo pues todas las compañías ¿no? Miguel ese concepto de Green Technology tú que estás en Amazon ¿no? que es un leading edge en tecnología vemos que va tomando cada vez más protagonismo ¿no? en todas las industrias ponos algún ejemplo que hayas vivido o que estés viviendo de primera mano sí bueno el concepto de Green Technology yo lo diferenciaría en dos y Ana ha eludido bastante a los dos de hecho el primero es cómo producir tecnología de una manera más sostenible y el segundo es cómo ayudar a compañías a ser más sostenibles desde la tecnología ¿no? que se complementan pero son diferentes ¿no? desde el punto de cómo producir tecnología de una manera más sostenible bueno aquí mencionar y Ana creo que ha eludido al tema del cambio climático que es bueno fundamental en todas las organizaciones desde Amazon y Amazon Web Services hemos lanzado fundado una iniciativa que se llama Climate Pledge supongo que lo habéis oído donde nos comprometemos a ser a tener cero huella de carbón en el 2040 y tener energía renovable 100% desde el año 2025 ¿no? esto lo menciono Marieta para bueno pues toda la producción de tecnología que viene desde la parte de Amazon Web Services pues lo hacemos o queremos hacerlo desde el año 2025 con energía renovable ¿no? de hecho la región que vamos a lanzar aquí en España en el año 2022 hemos inaugurado ya una planta solar en Sevilla y otra que va a venir en Zaragoza justamente para esto ¿no? entonces esto va un poco a lo que estábamos hablando de cómo producir tecnología de una manera más sostenible donde también la nube ayuda ¿no? el hecho de que la nube mutualice recursos hace que que sea según estudios de 451 Research 451 Research de más de 3,5% más más de 3,5 veces más eficiente que un centro de datos es decir la nube es más 3,5 veces más eficiente que un centro de datos y esto se respalda también por la por la emisión de carbono ¿no? un 88% menor que viene de varias cosas ¿no? de la eficiencia en la utilización de servidores en la utilización de los atacentes y también a la fuente de energía ¿no? entonces todo esto ahora ¿cómo lo llevamos a los clientes? ¿no? que es un poco lo que dice Ana desde el Consejo de Administración ¿no? ¿cómo esto es top of mind para ello y cómo lo utiliza? bueno por los casos de uso y han eludido a muchos de ellos tanto Carlos como Ana ¿no? gestión de instalaciones gestión de flota procesos de fabricación hay mucho ahora en Smart Agriculture en agricultura inteligente transporte logística mantenimiento predictivo son son bastos ¿no? y te voy a dar algunos ejemplos puntuales pero antes de ello yo creo que algo que también ha eludido Ana que es fundamental es que muchos de estos problemas sobre todo a nivel de cambio climático y otros son problemas globales es decir requieren una aproximación global ¿no? de compañía ¿no? y desde ese punto de vista yo querría resaltar también la democratización de la colaboración que da la tecnología es decir el hecho que haya datasets públicos que hayan permitido hacer el desarrollo y la investigación de la vacuna el hecho de que haya datasets públicos también que se almacenan en el cloud de cualquier proveedor poco importa porque estamos hablando de un problema global también hace que esa colaboración de la comunidad académica científica e incluso sector privado pues nos ayuden a progresar en este sentido ¿no? Marieta respondo con algunos ejemplos ¿no? mira por ejemplo Nestlé Nestlé utiliza blockchain para la trazabilidad de su cadena desde el origen a la fabricación hasta el transporte de sus productos ¿no? aseguran a través de blockchain que las materias primas son sostenibles y que vienen de un comercio justo ¿no? tienen la certeza de que eso es así gracias a la tecnología podemos hablar de cuántas por ejemplo cuántas la línea aérea australiana aunque es verdad lo que ha dicho Ana que ahora ya viajamos mucho menos pues cuando se viajaba eran capaces gracias a la tecnología de optimizar la ruta optimizar la ruta en ruta ¿no? y le llevaba a ahorrar 2,5% de combustible lo cual con los números de vuelo que había antes es bastante ¿no? el sector energético también lo ha tocado Ana ¿no? EDF en el Reino Unido ha creado con tecnología una plataforma que permite a los clientes comercializar con la energía que han contratado y que no utilizan con lo cual no hay pérdida de energía ¿no? déjame que te ponga un par de ejemplos más mundanos ¿no? más algo que tenga que ver con la agricultura CROPEX han desarrollado unos sensores son unos sensores unas placas que se ponen en el suelo y básicamente lo que hacen es con diferentes captores extraer características del terreno es decir características del terreno a nivel de tanto de tiempo como de humedad como de topografía como minerales y en base a algoritmos de inteligencia artificial pues proporcionar al agricultor cuál es el mejor tiempo la cantidad de agua que necesita y también el mejor espacio es decir temporal pero también físico para maximizar el rendimiento de la cosecha bueno han conseguido ahorrar 40% y aumentar un 10% la producción de la cosecha y para cerrar porque creo que vamos justito de tiempo y me gustaría que tuviéramos la oportunidad de tener preguntas todo lo que es connected factory es decir todo el proceso industrial de producción también se está desarrollando mucho y lo menciono porque es un entorno donde probablemente la innovación la tecnología se va un poco menos hablando de una empresa de una empresa de una empresa española CAF en el país vasco pues ellos han creado una plataforma que se llama LeadMine y por sensores de objetos conectados de IoT básicamente lo que han hecho es mejorar su capacidad de mantenimiento predictivo y la seguridad del tren también es decir les avisa cuando los trenes van a tener un fallo en seguridad volviendo al tema que ha dicho Ana que me parece fundamental porque al final todo esto es un problema de datos todo esto es un problema de extracción de almacenamiento de análisis de visibilidad del dato también y luego de predicción de lo que va a pasar en modelos CAF produce 15 GB de rendimiento en 30 trenes en el momento en que lo tenían y ya para cerrar Volkswagen sería CAF en esteroides y lo tienen el connected factory que he mencionado antes en 122 fábricas 30.000 lugares diferentes y lo han extendido también a la cadena de valor que es como han visto ellos la oportunidad de no solamente bueno pues ser compliance o cumplir con todo el tema de ESG sino también ayudar a su cadena de valor a que se embarquen en todo este proceso de ESG y desde ese punto de vista bueno pues tienen 1500 suppliers 1500 proveedores que también se han metido en se han asimilado en la cadena de la de la conectividad muy bien muy interesante bueno pues estamos llegando ya casi al final Ana Rivas Juan Rivas no sé si tenéis vosotros preguntas de la audiencia o si queréis los que estáis en el webinar poner alguna pregunta para nuestros speakers de momento no tenemos ninguna pregunta pero yo os animo a todos los que estáis conectados de utilizar el chat para preguntar cualquier bueno cualquier tema que queráis preguntar a los speakers o cualquier tema que queráis que profundicemos más podéis utilizar el chat Marieta yo a mí me gustaría complementar algunas de las cosas que se han dicho respecto a la tecnología yo no soy un súper experto en tecnología como tú bien sabes pero bueno sí soy un aficionado y me parece que hay varios aspectos interesantes yo creo que una de las tecnologías y se ha comentado bueno pues que está cambiando el panorama es el big data el análisis de datos que se puede aplicar a innumerables aspectos para que los consejos de administración puedan tomar decisiones y estamos hablando por ejemplo de información de los clientes estamos hablando por ejemplo de cómo se comporta un virus o una pandemia que lo estamos viendo actualmente o incluso la información que manejan los propios inversores la ingente cantidad de información que manejan los inversores si aplicamos las herramientas de big data les va a ayudar a ellos a tomar decisiones adecuadas de inversión luego por otro lado en esta temporada de juntas hemos visto por ejemplo lo bien que han funcionado la virtualización de las juntas de accionistas en España España puede presumir de ser el país donde más juntas virtuales ha habido desde la declaración del estado de alarma si lo comparamos con otros datos a nivel europeo se hablaba de las smart factories bueno tú eres consejera de Gestamp donde como tú muy bien sabes hay un proyecto de industria 4.0 y de las smart factories de cómo se intenta aplicar la eficiencia a procesos internos y cómo esto también está relacionado con el Big Data cómo analizáis los datos de esas factorías luego el tema de la digitalización de los medios de las revistas de los libros cuántos árboles han dejado de talar gracias a medios 100% digitales yo creo que el papel va a llegar un momento que va a desaparecer y que se va a quedar para temas muy residuales lo que estamos haciendo a día de hoy ahora mismo utilizando Zoom también se evitan un montón de viajes y se evitan un montón de emisiones de CO2 con la cancelación de los viajes y luego por último a mí lo que me gustaría destacar es que yo creo que en la próxima década lo que vamos a ver es que se va a recompensar para quienes se inviertan en empresas que empleen la tecnología como para causar disrupción en otros sectores y yo creo que hay tres aspectos relevantes por un lado la tecnología aplicada al mundo financiero lo que se denomina como FinTech la tecnología aplicada al mundo sanitario el HealthTech y la tecnología verde que ya hemos hablado en estos tres aspectos podemos ver vínculos estrechos y muy relacionados con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo el tema del GreenTech estaría relacionado con la medida número 13 de neutralidad climática con lo cual yo creo que la tecnología es un aliado muy bueno para actuar como catalizador de las estrategias y de las compañías Muchas gracias Carlos ayer mira justo estaba participando en un panel que estaba Ana Cuevas la secretaria que está gestionando todo el tema de los fondos Next Generation de Europa y justo ahí nos tocaba hablar bueno de la conectividad del 5G y de la oportunidad que tenemos como país para bueno pues teniendo las mejores infraestructuras tanto tanto de fibra como como de móvil pues para que ese 5G sea catalizador de todos estos proyectos para una España conectada y ahí hablábamos mucho de la competitividad de la industria de la sostenibilidad o sea que sí yo creo que como país tenemos una gran oportunidad en liderar tecnología y de la mano y así bueno pues por mi parte Marieta tenemos perdona que te interrumpa tenemos algunas preguntas en el chat tenemos a Inés que nos pregunta ¿qué porcentaje de la remuneración variable sería recomendable dedicar a ESG? y además pregunta ¿dónde poner la medida y el límite para someter a las juntas generales la votación de cuestiones de ESG? ¿que sí? ¿que no? a ver vamos a ver quién nos ayuda a responder a Inés vamos a ver la segunda pregunta luego voy con la primera pero la segunda pregunta como comentaba antes yo creo que la asignatura pendiente en las compañías o sea en las juntas de accionistas europeas es que empecemos a ver más los temas sociales ambientales en el orden el día ¿qué es lo que pasa en España? pues que o sale una ley donde obliga a las compañías a que lo hagan o tienes un inversor activista que te obliga a hacerlo por lo cual yo creo que por un lado veremos en los próximos años cómo va a haber una presión pues regulatoria igual que la hubo en los temas de gobierno corporativo hace 10 años o 15 años pues para someter a aprobación determinados aspectos en esta materia entonces vamos a ver primero como los temas de cambio climático pues empezarán a ser protagonistas en las en las juntas accionistas y luego veremos también los los temas los temas sociales respecto a la primera pregunta del límite de la retribución variable ligada a aspectos y así bueno no hay un digamos no hay un estándar internacional que te diga que ese porcentaje tenga que ser uno determinado lo que sí que están mirando los inversores es que efectivamente se incluyan estos aspectos en la retribución variable tanto a corto como a largo plazo y esto es digamos otra de las asignaturas pendientes y donde nosotros estamos viendo que muchas compañías cotizadas están empezando a incluir estos criterios en los esquemas de retribución de sus de sus consejeros ejecutivos y ahí por si queréis por complementar lo de Carlos desde Robeco pues obviamente una de las cosas que hacemos es la titularidad activa es decir ejercer el derecho del voto y lo que llamamos el engagement que es ese diálogo activo con las distintas compañías para que empiecen a adoptar medidas o políticas más sostenibles y sí que es verdad que por poner un ejemplo que es público el año pasado estuvimos en un engagement con la empresa Shell porque era de las empresas más contaminantes dentro de su propio sector y entonces bueno pues nos metimos en un proyecto de engagement junto con la iglesia de Inglaterra y entonces finalmente uno de los temas que efectivamente una de las medidas que se puso encima de la mesa y que Shell acogió fue efectivamente ligar todo lo que tiene que ver la remuneración de los ejecutivos y de los consejeros con medidas totalmente medioambientales en la línea de la descarbonización y al final bueno pues efectivamente ligar la remuneración con este tipo de políticas pues ha demostrado o por lo menos lo hemos visto en Shell que se ha ido reconvirtiendo y a día de hoy bueno pues sí que dentro de lo que es su sector es de las compañías digamos bueno pues líderes en lo que tiene que ver con el tema de de proyectos de medioambiente con lo cual bueno es simplemente un ejemplo gráfico y actual de cómo efectivamente esta pregunta que nos hacen es pues está a la orden del día yo creo que de todas las compañías y que es una medida efectivamente que es muy eficiente para efectivamente ir adoptando políticas sostenibles dentro de las compañías pues que es sí desde mi punto de vista y en base bueno un poco a mis conocimientos yo creo que viendo también un poco benchmark con otras compañías IBEX 35 en el caso de España es verdad que ya en los envíos de los CEOs ya empieza a estar ese objetivo de IESI entre un 10-15% en lo que yo he visto en algunas IBEX y la asignatura pendiente como bien apuntaba Carlos es que también esté en el Long Incentive Plan es decir que no solo sean los objetivos anuales está fenomenal que ya lo veamos eso ya es un leading by example que es importante pero sí yo creo que la siguiente ola es el tema del Long Incentive Plan Marieta tenemos aquí otra pregunta hemos hablado de todo el tema de IESG que supone un cambio y un posicionamiento desde la compañía y esto requiere pues organizaciones que sean flexibles y que estén dispuestas a ese cambio organizaciones ágiles y flexibles ¿cómo puede ayudar la tecnología a las organizaciones a estas o a tener organizaciones más ágiles y flexibles? Si queréis Marieta os doy mi punto de vista aquí y Carlos hablado Sí porque Amazon es muy link y muy muy flexible Tratamos de ser sí yo creo que a ver la tecnología al final es un medio y es un medio para adaptarse a cambios bruscos a cambios que cada vez van bueno son cada vez más constantes no sé si son Black Swan o Green Swan o Grey Swan pero cada vez estamos viendo que eventos de baja probabilidad aunque cada vez más alta y muy alto impacto pues van a ser comunes y los consejos tienen que estar preparados para responder a ello yo creo que la agilidad tiene varios pilares es una compañía desde la cultura al talento y sin duda un medio libre es la tecnología y la época que nos está tocando vivir ahora es un ejemplo de ello es decir hemos visto compañías bueno vosotros trabajáis mucho con consejos de administración consejos de dirección si no hubiera sido por la pandemia quien hubiera ido a un consejo de administración hubiera sugerido que todos los trabajadores trabajaran en remoto de la noche a la mañana y esa idea hubiera sido aprobada nunca jamás hubiera pasado eso desde ese punto de vista todo lo que está pasando y un vector de digitalización de agilización también está siendo es el lado positivo de lo malo que estamos viendo hemos visto organizaciones que han sido capaz de adaptarse de la noche a la mañana a sacar call centers servicios de salud o servicios de ocupación por todo el tema del ERTE que han utilizado en este caso bueno yo tengo conocimiento y seguro que hay otras tecnologías que se han utilizado también empresas que han sido capaces de tener 35.000 empleados trabajando en remoto de la noche a la mañana como dudo verá se han desarrollado aplicaciones de machine learning e inteligencia artificial para analizar los recursos sanitarios necesarios según la evolución y el patrón de contagio de la epidemia un ejemplo muy claro es Meliano que ha desarrollado una aplicación que por reconocimiento facial permitía en el registro de huéspedes mantener la distancia social es decir la tecnología y estoy tratando de dar ejemplos que ilustren como la tecnología ayuda a realmente tener organizaciones ágiles si se tiene el talento y la cultura que lo apoye y ahí Miguel por complementar también un pelín más sin hablar de compañías pero desde el punto de vista financiero claramente bueno pues los mercados el tema del growth y el value es decir las compañías que efectivamente la tecnología que son compañías que están dando altos crecimientos y sectores que son más value porque son sectores con valoraciones más bajas porque esos crecimientos porque también tienen un crecimiento menor entonces sí que nosotros vemos por ejemplo como sectores value como puede ser el energético o como puede ser el financiero sectores que están baratos pero quizás porque efectivamente cuesta ver ese crecimiento en beneficios son sectores donde una o la única manera quizás de sobrevivir es por medio de la tecnología es decir el financiero a medida que se mete la tecnología con ese fintech se está cambiando el modelo de negocio de las financieras y es está como revolucionando innovando el sector para efectivamente renovarlo y que tenga ese crecimiento que le está costando en los últimos años ¿no? y lo mismo ves en un sector muy value como es el energético ¿no? pues a medida que se mete la tecnología con todo el tema de energías limpias pues son modelos de negocio que se van transformando y que efectivamente bueno pues hace que dentro del sector energético pues haya compañías que tengan también todo el sentido y que vayan dando esos crecimientos ¿no? con lo cual sí que es verdad que al final la tecnología como decía antes yo creo que efectivamente es una herramienta que junto con la sostenibilidad pues va a ir transformando los mercados los negocios y va a hacer que que todo eso sea mucho más ágil y con cambios mucho más exponenciales Bueno pues pues muy bien que llevamos un poco fuera de tiempo ¿no? y y hay reuniones por ahí en las agendas ¿no? pues por mi parte agradecer Carlos, Ana, Miguel a a Imiún y a todos los asistentes vuestra participación la verdad es que espero que haya sido interesante a mí por lo menos me ha aportado mucho y Juan te dejo que cierres Juan Riva Muchas gracias Marietta bueno muchas gracias a todos a todos los asistentes a las 35 personas que han estado con nosotros hoy para entender cómo la tecnología está ayudando o incentivando los cambios en el mundo de la inversión y especialmente en el ESG y y agradecer a a Ana y a Carlos el conocimiento que nos han dado en el mundo de los inversores y a Miguel que es uno de nuestros ilustres profesores sus tips sobre sobre la tecnología me he quedado con un término descarbonizado que me suena como un insulto pero bueno es un término y que tienes coche eléctrico o juego ¿no? Tengo moto de las antiguas o sea que soy soy muy poco descarbonizado vete dejando el diésel ya por favor soy descafeinado eso no se ha sido preparado pero bueno ahí vamos poco a poco pues nada esperamos en Inmune para cuando queráis aprender temas de tecnología estamos a a vuestra disposición gracias a todos gracias 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 gracias